El Departamento de la Universidad de Madrid que hubieran puesto a disposición, por ejemplo, del sector financiero en Europa es increíble, es muy importante, más de 12% del PIB de Europa ya está ahí y más he puesto a disposición. Y por eso yo pienso que la Unión Europea ha dado una muy fuerte respuesta a esta crisis, claro, nada es perfecto, se podría hacer más, sobre todo si los Estados miembros, si los gobiernos quieren hacer más. Es importante entender que la Comisión o el Banco Central Europeo o el Parlamento Europeo, las instituciones europeas trabajan, pero la gran parte de estas decisiones son tomadas a nivel nacional. Tenemos 27 gobiernos que tienen que trabajar también con una cultura de cooperación en términos europeos. Las previsiones que habíamos presentado en la primavera, habíamos dicho que la recuperación en España, por razones particulares, podría no ser inmediata. Pero nosotros seguimos pensando que el año de la recuperación en términos europeos podrá ser el año de la recuperación para la economía europea en general, incluyendo España. La verdad es que nosotros somos mucho en favor de la coordinación económica en términos europeos, pero hay situaciones económicas distintas por causa de algunas particularidades. Aquí en España, por causa del problema de la vivienda, del sector de la vivienda, hay algunas particularidades. Pero seguimos muy confiantes que España, como Europa en general, podrá encontrar los caminos de la recuperación y nosotros mostramos nuestro respaldo a las medidas que España está tomando para la recuperación económica. El mundo no será el mismo después de esta crisis. Tenemos que seguir con las reformas para la competitividad en Europa. Al mismo tiempo, hay aquí una preocupación social muy importante. Como he dicho ahora en esta conferencia, mi primera preocupación en Europa es por el desempleo, que tiene también en España valores muy elevados. Ese es el mayor drama social del desempleo. No solamente para aquellos que no pueden trabajar, pero aquellos que están trabajando, pero tienen miedo de perder su trabajo. Por eso es por eso que pensamos que debemos seguir con los planos de apoyo a la economía, apoyo a la demanda, durante más algún tiempo. No es este momento para retirar ese estímulo fiscal, pero ahora el caso concreto de cada país deben ser las autoridades de ese país a decidir. Creo que sí, tenemos que hacer un cambio de cambio de cambio de cambio de cambio. Creo que hemos sido fortalecido por la crisis. Esta crisis nos ha enseñado y nos enseñó, todavía nos enseñó, cómo interdepende nuestras economías son, en el nivel europeo y en el nivel global. Y así, incluso esos más euroscápticos, incluso esos que resisten precisamente a más claros y coherentes europeos dimensiones, están ahora comenzando a entender que, globalmente, no pueden realmente influenciar el desarrollo de la economía si no usamos, por lo tanto, la dimensión europea. Creo que ahora sabemos mucho mejor que, para garantizar nuestra prosperidad y mantener nuestra economía social y la especificidad de nuestro modelo europeo, debemos coordinar nuestras políticas mejor y más adelante en el futuro. Nos hemos emergido con un nuevo sentido de propósito. Creo que ahora vamos a ir de fuerza a fuerza y que, con la imaginación, Europa será un jugador líder en la economía 21ª. ¡Gracias! ¡Gracias!